hola amigos y los amigos one more 1988 en esta ocasión les voy a hablar de esta hermosa moneda que vemos enseguida yo tengo dos es una moneda de 1915 un peso conocido como un peso de guerrero oro 300 así es que les voy a dar una muestra para que vean me encanta el diseño de esta águila es una de mis monedas favoritas tiene la palabra un peso y una de estas tiene error como podemos alcanzar a percibir aquí en la palabra un peso en esta está acuñada también ahorita les voy a extender un poquito para que se den una mejor una mejor vista ahora sí se alcanza a ver un poquito como podemos ver tiene doble acuñación aquí en la c se alcanza a notar en medio en el centro en la orilla de la i en las letras se alcanzan a ver dobles aquí le falta un poco tiene unas partes que las otras no tienen así es que les voy a dar los detalles de esta hermosa pieza de esta pieza se acuñar no se sabe la cantidad exacta de cuántas se acuñaron sólo se sabe que se acuñaron en dos años diferentes y existen variaciones en el peso en 1914 y 1915 existe una variación de entre 12.93 a 14.66 gramos y también existe una variación que pesa aproximadamente de entre los 10.28 a los 14.84 gramos así es que existen variaciones en esta moneda de las otras tampoco se sabe la cantidad exacta que se acuñó ya que en ese en esos años era un poquito diferente y como estaban en tiempo en tiempo de revolución estaban en la revolución pues era un poquito más difícil llevar cantidades que se acuñaban así es que esta moneda como podemos ver viene siendo la de 1915 las dos son de 1915 están en una buena condición en una condición de very good alcanzan un valor de los 600 hasta los 1850 dólares en extra fine 40 estas son de las más buscadas y miden aproximadamente 30.5 milímetros el peso va más o menos también quiero mostrarles por qué porque el peso que tienen estas monedas ya perdieron un poco de metal con el paso del tiempo tienen unos golpes les falta un pequeño un pequeño porcentaje así es que para eso voy a usar la báscula digital pero ahora que se ponga en ceros y se las voy a presentar aquí está esta moneda ya perdió un porcentaje de metal y pesa alrededor de los 10.4 gramos la otra pieza está en peso similar ya me encargué de pesar la también así es que lo que podemos hacer también es medirla vamos a tomar el pie de rey y medir nuestra pieza para darnos una idea de cuánto es lo que mide así es que ahí está listo aquí está recuerden que a cada cada uno son 10 20 25 26 27 28 29 mide aproximadamente ahí están en los ceros 30.5 milímetros como nos marca 30.5 milímetros este tiene la medida correcta y tiene un peso similar al que debe de tener así es que el valor es muy bueno es un valor muy considerable si alguno de ustedes tiene alguna moneda quiere saber alguna información sobre alguna pieza quiere saber un poquito más sobre de sus monedas por favor háganmelo saber esta moneda que les voy a dar la pequeña descripción es 300 por ciento oro con plata mide aproximadamente 30.5 milímetros o 31 está entre los 30 los 31 milímetros esta moneda fue acuñada en la casa de moneda de guerrero y la nota es esa que tiene una pequeña variación en los pesos como podemos ver ya se los demostré así es que espero les guste el vídeo por favor si es así compartanlo comenten califiquen y suscribanse